Música ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ray Steven ¿Qué harías si el 14 de febrero te llama tu ex y te pide para regresar? Te le mandan la mierda ¿Por qué? Te engañó, güey Es mi mejor amigo, güey ¿Qué harías si el 14 de febrero te llama tu ex y te pide para regresar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!